¿Cómo está la familia, Efi? Sabemos que es un momento difícil y complicado para ustedes. A ver, háganse tantito para atrás. ¿Cómo está la familia? Antes que nada, entiendan que esto es un proceso legal, que también no es fácil que podamos decir cosas aquí. Lo único que sí les puedo decir es que este fue un golpe muy fuerte, que la familia está muy triste. Al niño se le ama, se le ama mucho. Y a pesar de que no lleva la sangre, si el juez dice que el niño se quede por aquí, la verdad es que estaríamos fácil. ¿Cómo la tomó? ¿Ya sabe la noticia, Efi? ¿Cómo la tomó? Miren, sí se las dijo Luis Enrique y esto le afectó mucho a ella emocionalmente. ¿Qué hizo, Efi? Lloró demasiado. No, no, se entristeció mucho y fueron días tristes para ella. Y aunque no lo manifestaba, sí estaba triste. Pero bueno, muchachos, no puedo decirles más. ¿Por qué crees que hasta ahorita lo dio a conocer después de más de un mes? No, pues mira, lo que pasa es que yo de ese tema sí no puedo tocarlo. ¿Por qué? Pero, pues se tuvo que hacer por muchas situaciones, o sea, por cuestiones a futuro, por muchas cosas. Como una persona que al final del día está muy cerca de la familia, imagino que tú también te sientes lastimada, traicionada a cierto punto por esta mujer. Ay, bueno, pues muchachos, ustedes saben, vean, valoren, sí, y pues que no les lloren para que los convenzan de algo diferente. Creo que las pruebas están enfrente de todos. Y bueno, ¿qué más puedo decir? Si mintió con el bebé, ¿crees que entonces sí ha mentido con los robos que aparentemente han sucedido en esta casa? Mira, el daño ha sido mucho, ¿sí? El daño ha sido mucho a esta familia y en lo personal estoy muy molesta porque sí ha sido muy dañada la familia. Entonces, o sea, es verdad el robo y todo eso, ¿eh? Sí, por ella sí, ¿sí? Pero bueno, ¿y a qué les puedo decir? Digo, ella lo dijo, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí está. Alejandra, ¿cómo está tomando todo esto sobre todo? Porque ella en algún momento dijo que ella iba a poner a... Sí, pero no sé, yo no he hablado con ellos acerca del tema, ¿sí? Lo importante también es que la señora Pinal, ¿no? Pues mira, nuestra labor ahorita es proteger a mi jefa de todo, ¿sí? Sí. De todo y mi labor ha sido protegerla, quitar enfermeras que eran familiares también de X y de Z y bueno. Mi jefa, ustedes la ven, que está mejor, ¿sí? Y bueno, pues yo podría decir mil cosas, pero no puedo decir tantas, pero sí les puedo decir que hemos luchado mucho para proteger a la señora. Luis Enrique, ¿cómo está en este momento? ¿Cómo lo has notado? No creo que ellos vayan a salir, ¿eh? Ahorita. Silvia no está aquí, este, Luis Enrique no puede hablar, ¿sí? Por el proceso legal. Así es. Ok. Ojalá pudiera, ojalá, ojalá pudiera. Toby, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo a Luis Enrique para que él hiciera ese examen de ADN? ¿Por qué sospechaba? No, mira, todo es porque se vienen cosas, este, a futuro y los papeles tienen que estar todos arreglados. Oye, ahora que pasa esto, ahora que pasó esto, ¿crees que toda esta parte de los robos pueda realmente ya estar en manos de la autoridad? O sea, sin tener piedad, porque antes existía una piedad. Sí, no sabemos, no sabemos qué quieran hacer, porque bueno, finalmente es la mamá del niño, ¿sí? Y la verdad es que, pues no sabemos. Pero hay investigaciones en curso, Efi, ya de tiempo atrás. Bueno. Efi, ¿están peleando también para que, pues, Apolo pueda quedarse también a resguardo de su familia? No, no sabemos. Mira, aquí el único que puede decidirlo son las autoridades, ¿no? ¿Qué van a hacer? O sea, el niño está con la mamá. Bueno, pues es que, este, unos días estaba con ella y otros días estaba con él y así estaban todo el tiempo, ¿no? O sea. ¿Y ahorita qué va a pasar? O sea, ¿va a seguir conviviendo Apolo con ustedes o...? No, no sabemos. Dice por ahí que padre es el que realmente educa al niño y no el que ofrena, ¿no? Así es. Y creo que Luis justamente está en esa parte. Bueno, ustedes vieron que Luis era muy buen padre, ¿sí? Yo lo vi mil veces, cambiarle el pañal, darle de comer, atenderlo. La verdad, como padre, como padre ha sido un buen padre. Digo, yo lo viví aquí, como él, ama al niño, pero terriblemente, ¿sí? Bueno. Alejandra, ¿cómo ha apoyado a su hermano? Pues no sé, porque como ella no estaba aquí, no sé qué opine ella. Ahorita está convaleciente, ¿no? Sí, pero no, no la hemos visto, ¿sí? Oye, ¿y qué opinas? De pronto que hace ratito ya reaccionó Frida hablando, diciendo que ella va a ver la película, viendo, comiendo unas palomitas. ¿Qué te puedo decir? Mejor busquen a esta mujer y traten de ver qué les dice. Pero que no nos convence. Exactamente, no se dejen convencer, por favor. Gracias, Sefi. Gracias, Sefi. Si ya no estén aquí, muchachos, porque yo sé lo que es estar aquí. De hecho, yo venía a decirles que si alguien estaba a entrar al baño, me aviste. Ah, gracias, Sefi. Gracias. Saludos a doña Silvia. Gracias. Gracias. Hasta luego, bye. Bueno.